Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos y hermosillo, son, Pablo Andrés Flores cumplió 3 añitos de vida en una fiesta muy divertida organizada por su mamá, Teresita Flores. Al festejo no pudieron faltar sus personajes favoritos de, Pau Patrol, quienes hicieron que todos los niños se divirtieran. El cumpleañero recibió muchos obsequios por parte de su familia y amiguitos que se dieron cita para llegar a felicitarlo. EXPKSVJULY 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!